La temporada de lluvias puede traer grandes afectaciones para los automovilistas, pero beneficios para los talacheros. ¿Realmente tienen más trabajo en estas temporadas? Otras temporadas de lluvias es cuando más tenemos trabajo. Pues aumenta un poco un poco más en la temporada de lluvias porque por lo mismo es por lo mismo de las lluvias pues se abren más los espacios en la carretera y hay gente que viene pues con las llantas dañadas. Sí, sí hay un poco de aumento de clientela, pero es por lo mismo de que han estado muy duras las lluvias. El conductor no ve porque los baches están llenos de agua. Los conductores son los que pagan las consecuencias, ya que las lluvias provocan que muchos baches no se vean o incluso que crezcan o se creen más. ¿Te vas o te vas? O a veces son tan grandes los baches que inevitablemente caes en él. ¿Pero cuánto cuesta reparar una llanta? Los precios oscilan entre los 90 y los 600 pesos, dependiendo del grado de la afectación. Disminuir la velocidad, manejar más despacio. Tomamos vías alternas nada más, otras vías que realmente nos sacan a otro lugar, pero igual hay baches. De hecho, últimamente, digo, siempre en temporada de lluvias hay baches, pero los baches en esta temporada de verdad son unos hoyos tremendos. Sí, son hoyos muy muy grandes que sí están… esquivas uno y te vas a otro. Así que ya lo sabes, un talachero podría ser tu gran aliado en esta temporada de lluvias. Todo lo sabes! Todo lo sabes! Chau! ikka él Ha, kan---- Enferno Ha, Kan---- 2017 2007 2015 momento